Hoy, en Física o Química. Cuando saques la lengua del esófago de tu amigo, creo que me debes una explicación. Quiero que dejes este puto colegio. Y te juro que no voy a parar de joderte la vida hasta que lo hagas. ¿Queréis más material escolar? ¡Sí! ¿Y queréis más actividades extraescolares? ¡Sí! Pues entonces votadme, que yo soy vuestra delegada. ¿Vale? Dime una cosa que desee mucho. Zorrear con todos. Finalmente Vero va a dejar de verme como una aladía. Hemos ayudado a su hija y además seguís siendo mi compañero de trabajo. Física o Química. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Aquí, en Viva Nicaragua, Canal 13.